amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy preparare unas salteñas de fricassé estas las hago a pedido de muchos suscriptores las preparare con mucho cariño para esto son los siguientes ingredientes carne de cerdo pulpa sin grasa sin nervios cortada en cubitos pequeños no muy pequeños medianitos mote cocido pelado ají amarillo en vaina molido hierbabuena fresca o seca puede ser yo usaré la seca pimienta comino ají colorado una pizca para darle un bonito color al jugo sal ajos gelatina sin sabor agua que ya está en la olla hirviendo para hacer esta preparación no se olviden de revisar los ingredientes exactos que van a estar debajo el vídeo bueno ahora pasemos a la cocina estamos en la cocina aquí está la olla ya con el agua está hirviendo a esto vamos a añadir estamos preparando el fricassé para las salteñas verdad a esto vamos a añadir el ají todos los ingredientes pimienta aquí el comino el ají colorado en polvo el ajo ahí está la sal no se olviden que la sal siempre es a gusto de ustedes removemos esto hacemos que todo se mezcle bien se incorpore todo bien en este momento vamos a añadir la carne ahí está toda la carne esta está bien lavadita bien picadita removemos añadimos la hierbabuena aquí está tapamos dejamos dar un hervor después rectificamos la salsa y está bien volvemos a tapar hasta que la carne esté tierna bueno yo voy a dejar cocer y ya nos vemos más adelante aquí estamos nuevamente en la cocina han transcurrido 35 minutos para mí ahí está yo estaba sacando la ya las la hierbabuena aquí no tiene que quedar nada aquí había todavía un trocito aquí yo ya saqué porque si queda hierbabuena no sería bonito que esto aparezca en la salteña aquí también hay otro pedacito hay que tener el cuidado de sacar toda la hierbabuena bueno ya está la carne tiernecita está bien bien suavita en ese momento añadimos a la gelatina sin sabor tipo lluvia y removemos removiendo 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 no de golpe poco a poco y van removiendo así todo tiene que quedar bien diluido así rectifican la sal nuevamente como está porque después de esto ya tenemos que dejar enfriar bueno ahora por último añadimos el mote pelado ya está cocido vamos a añadir esto removemos no se olviden de revisar los ingredientes que van a estar debajo del vídeo bueno dejamos dar un hervor porque el mote ya está cocido dejamos dar un solo hervor y miren ya está empezando aquí a dar el hervor y eso es todo en este momento voy a apagar la cocina y vamos a dejar enfriar cuando esto esté frío lo voy a meter al refrigerador al normal no a la congeladora al normal y lo voy a dejar hasta mañana para armar la salteña quiero aclararles que en la salteña de fricassé no se pone chuño no lleva chuño solamente el fricassé en plato en la salteña no esa es mi aclaración nos vemos más adelante amigas y amigos estamos listos para preparar la masa para la salteña de fricassé aquí en este bol tengo ya la harina todos los ingredientes exactos van a estar bajo el vídeo revisenlo aquí hago un bol tancito al centro e incorporo e incorporo la manteca y formo punto arena ya saben en un vídeo que he hecho de la salteña de carne les explico bien detalladamente esto es igual con la variación de algunos ingredientes pueden revisar por favor así voy a ir haciendo el punto arena la manteca tiene que desaparecer ahí con la harina ya saben que esta masa hay que trabajarla bien hay que tener mucha paciencia con paciencia siempre obtendrán un buen resultado ya les he recomendado muchas veces hagan con mucho cuidado mucha paciencia así una vez consiguiendo el punto arena cuando ustedes hagan eso miren como queda esto quiere decir que ya esta listo para poder añadir los otros ingredientes ahí volvemos a hacer un volcán al centro para añadir los huevos el azúcar la sal la sal ahí la sal el achiote el achiote el achiote esta diluido con tres cucharas de manteca añaden el achiote un poco de agua y todos estos ingredientes diluyen al centro que quede bien diluido para integrar luego con con la harina y trabajar muy bien la masa así una vez ya esto diluido empezamos a incorporar toda la masa toda la harina para formar la masa así yo voy a seguir trabajando esto vean con mucho detalle hagan con mucha paciencia miren la masa ya esta así ahora esto si necesita trabajarla bastante porque no tiene que estar así entonces voy a vaciar aquí sobre el meson el meson esta limpio solamente estamos trabajando la masa voy a vaciar sobre el meson y esto tenemos que ir trabajando con fuerza como ya les he explicado en el anterior video mucha fuerza por favor trabajen la masa para tener buen resultado aquí no hay secretos yo les estoy explicando con detalle con todos los secretos que yo tengo que yo se en mi experiencia de hacer las salteñas yo no tengo ningún secreto que ocultar esto es para enseñarles a ustedes para que todos tengan buen resultado trabajen con mucha fuerza así estirando la masa la masa tiene que quedar medio elástica dura entonces esa masa no va a reventar en el horno y también la temperatura del horno es muy importante el repulgado es muy importante tienen que tomar muy bien en cuenta esos pasos para tener un buen resultado así miren así esta masa ya he trabajado bastante tiempo con unos 20 minutos la masa ya esta medio linda ahora voy a tapar con una un plástico yo en este caso con una bolsita ya saben que en la cocina yo no me hago problemas y aquí voy a golpear y aquí voy a golpear ahora si ustedes tienen un batán de los que tenemos en Bolivia ustedes ponen la masa así en el batán tapan con una bolsita nylon y con el batán van a hacer esta operación y con el batán van a doblar otra vez y con esa manito que tiene el batán así van a ir haciendo como yo no tengo batán aquí entonces me doy mudo y hago la salteña y hago la salteña no tengo pretextos para dejar de hacerla así después de golpear bastante vamos a seguir esto amasando después de amasar otra vez vamos a golpear hasta que la masa este chiclosa dura ese es el punto de la masa de salteña entonces esto yo voy a seguir golpeando así después de estar golpeando bastante como unos 7 minutos ya está bien golpeadito la masa ya está durita para ahora hacer las bolitas yo voy a hacer de esta manera voy a bollar así voy a hacer bolitas voy a dejar sobre un plato así saldrán de 19 a 20 salteñas así vamos a avanzar aquí voy a llenar este plato de las bolitas después de de terminar y ya les muestro que hacemos así he ido avanzando yo ya he terminado de hacer todas las bolitas las he puesto así las otras también las puse así en un plato las tapo con un papel film o con una bolsita nylon con lo que esté al alcance de ustedes ahí tienen esto voy a llevar a refrigerar en la parte normal no en la heladera en la parte normal hasta mañana donde vamos a armar y hornear estas salteñas les voy a enseñar también al horneado de las salteñas congeladas que es diferente bueno amigos y amigas nos vemos mañana yo esto llevaré al refrigerador a ver y pues y y y pues Gracias por ver el video.